Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Momentos Mágicos del Viernes. Hoy tenemos a un mago que yo creo que es una de las nuevas apuestas dentro del panorama nacional. Aquí está con nosotros el mago Macoy. ¡Qué pasa! ¡Cómo lleváis el tema! Por otro lado, nos acompaña el presidente de la Asociación Internacional de Magia, Don Lobis Lázaro. Buenas noches, buenas noches. Bien, pues ha llegado el momento de ver al mago Macoy en su primer truco. ¡Ojo! Bueno, yo fundamentalmente lo que tengo que decir es que lo que he venido aquí a denunciar es que la magia tradicional como magia queda ya antigua, ¿me entiendes? Queda antigua porque la gente no es tonta, ¿me entiendes? Por mucha parafernalia que lleve el David Copperfield, ¿me entiendes? Cuando vuelas se le ven los cables, ¿me entiendes? Sí, 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 estupendo. ¿Y cómo se llama su espectáculo? ¿Venga, se llama qué? ¿Se llama qué? ¿Y cómo se llama el espectáculo? El espectáculo se llama magia o muere. Bueno, el truco de la bola que antes se hacía con truco, ahora ya es limpio, ¿me entiendes? O sea, la bola que va y viene, la que tenemos aquí, venga, bala, que va soplando, que va y viene, que va y viene. ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡A ver! Este... Pero... La lleva debajo de la axila. Pero que llevo debajo de la axila, ¿qué llevo debajo de la axila? ¿Pero qué has visto tú? Llevo debajo de la axila. La envidia que tienen. Bueno, pues no la lleva, ¿no? No, no, yo no he visto nada. Pareció, pareció que volaba abajo el sobranco, pero no. Bueno, el segundo truco, el segundo truco es, hay que utilizar lo que son las cartas gelas. A ver si dejamos de tirar pelotitas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un truco de cartas que consiste fundamentalmente en que siempre se ha hecho lo de la cartita. Ya. Nosotros vamos a ir más lejos todavía. Vamos a ver. Cogemos una carta al azar, la que sea, la que sea. Ya. Mírala tú. Mírala. Que la vea el compañero. Enseñad la cámara. Vale. Enséñamela a mí. Pero... Vale. Enséñamela otra vez, que no me... Vale. Métela por ahí. Métela por ahí. Y ahora baraja, pero a gusto. O sea... Baraja, tíra de ahí. Venga. Pa, 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 pa. Ahí, de aquí, de aquí. Venga. Vale, que vas a marear la... Esto. Vale. ¿A qué es el dor de corazones? ¿A qué es el dor de corazones? Claro que es el dor de corazones, como que te lo he enseñado dos veces. ¿Pero qué le ha enseñado de qué? ¿Qué le ha enseñado de qué? Bueno, y ahora lo más grande, el truco más grande que yo tengo es la desaparición, que es transustanciación del inmueble, de la mesa. A ver. Necesito la colaboración aquí de vosotros para... O sea, cuando yo cuente tres, cerréis los ojos un momento. Venga, una, dos y tres. ¡Abrirlo ya! ¡Abrirlo ya! ¡Gacoy, ¿dónde está? Que tiene mucha cara, que te la ha llevado para allí, que lo has visto. Que yo tengo cara, que te hago el cangrejo ruso. Venga, acaba, acaba, listo. Pero si me quieres matar tú a mí, yo me... Aficionados, bola debajo de la sila. Envidia que os come. A ver, por favor, producción. A ver, por favor, producción.